Bien, vámonos con estas noticias, vámonos con esta información porque pues el equipo de Cruz Azul todavía está buscando a un buen delantero la verdad es que hoy me parece que la parte de la directiva va a sacar una buena parte de la plata que tienen por ahí guardadita y creo que ahí se abre muchísimo pues la oportunidad de intentar negociar a un buen futbolista, esa es la realidad así que hoy se habla muchísimo de esta situación, se habla demasiado la oportunidad que tiene el equipo de Cruz Azul de negociar por ahí a un futbolista de calidad y la verdad es que han puesto bastante sobre la mesa a un futbolista como lo es el tema de Alexis Vega, Alexis Vega por parte del equipo de Guadalajara yo creo que ya lo hemos platicado muchísimo sabemos del buen fútbol que ha manejado este crack, este futbolista Alexis Vega y que por ahí pues el equipo pues estaría interesado en negociarlo, esa es la realidad, el equipo estaría interesado en negociarlo y vamos a ver que ocurre en esa situación entonces Alexis Vega hoy tiene un precio la verdad de mercado bastante interesante se dice que para el equipo que lo quiera, si es europeo tendrá que pagar cerca de los 10 millones aproximadamente de dólares una cantidad tremendísima, pero pues por otro lado el equipo también que lo quiera al menos aquí en el equipo de Guadalajara a quien lo quiera negociar en Liga Mexicana, si sería un poquito más elevado el precio entonces esa situación como que si da bastante repunte ahí al menos con el tema de Vega y veamos ahí que ocurre en esa situación, pero la verdad es que hoy de por medio ha estado este tema y veamos ahí que ocurre con el tema de Vega Alexis Vega la verdad ha sido un futbolista con calidades y cualidades importantes ha sido un futbolista que genera muy buen fútbol y que obviamente por ahí lo están colocando como una de las opciones para pues intentar hacer modificaciones, entonces ahí está el tema de Vega ahí está el tema de sus modificaciones y esperemos se pueda cerrar esa oportunidad en el club ya se vienen estas noticias, ya se vienen esas oportunidades a ver qué ocurre en esa situación y obviamente desea lo mejor ahí para el equipo entonces pensar en la salida de Vega la verdad me parece que es bastante importante pensar muchísimo en las modificaciones que pueda tener el futbolista también es bastante relevante y veamos ahí cómo puede llegar a haber alguna situación de por medio pero ya lo estaremos platicando, ya estaremos haciendo las modificaciones que puedan existir y obviamente desea lo mejor para el equipo y su plantilla entonces ya está la información que tenemos déjenos ustedes aquí abajito en el tema de los comentarios sobre si les gustaría ver algún otro tipo de oportunidades, de gestiones y a desear lo mejor para el equipo entonces esta es la situación que se viene para el club y pues ya estaremos viendo qué ocurre en esta parte así que muchísimas gracias, la verdad hoy por estar aquí Cruz Azul está en un punto que bueno, no se pierde por ahí un tema interesante con el tema del clásico pero veremos ahí qué ocurre en esa pues situación así que ya está la información que tenemos obviamente pues desear lo mejor para esta escuadra y pues a tratar de tomar buenas decisiones para el club en ese sentido así que muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí presentes yo creo que para nosotros es un placer tenerlos aquí en el canal así que si todavía no lo hacen obviamente no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir que en serio también sería una excelente oportunidad pues para llegar a más personas así que que estén obviamente de lo mejor ya nos vemos en otra de estas emisiones y nos vemos en la siguiente oportunidad así que hasta la próxima chau chau